Se revela la verdad el día que en Pepe Aguilar reventó en contra de Angela Aguilar, cuando descubrió que ésta le había ocultado un odio 15 años mayor que ella. Así le hice con ella y se puso a llorar. Me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. En el momento de ella no poderlo hacer y yo, ¡ay por el amor de Dios, si esto es así! Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estuve haciendo este video, me duele el alma. Una vez le hice llorar porque yo sabía de lo que era capaz, pero ella pues era una niña. Se descubre la verdad el día que Pepe Aguilar arremetió contra Angela Aguilar al enterarse de que ella le había ocultado un novio 15 años mayor. Fue así como esta joven dio las primeras muestras de rebeldía contra su padre. Que bien guardadito se lo tenía a Angela, tan inocente que aparenta. Nadie imaginó que estuviera saliendo con un hombre 15 años mayor que ella. ¿Qué dirá su padre al respecto? Angela enfrenta el mayor escándalo de su carrera. Fue traicionada por un hombre en quien ella confiaba. Todo comenzó con la filtración de unas polémicas fotos, en las que la hija de Pepe Aguilar aparece junto a un misterioso hombre, cuya identidad pronto sería revelada. Se trataba de Guzilao, un compositor del regional mexicano de 33 años de edad. Angela recién había celebrado 18 años. Y su relación no era en absoluto reciente. El amor comenzó cuando la artista era menor de edad. La pareja lo mantenía muy oculto. Su romance habría empezado desde marzo del 2021. Y lo peor aún estaba por llegar. El propio Guzzi salió a corroborar la relación a través de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram. Video que posteriormente eliminó. El compositor mencionó que tanto Pepe Aguilar como Annelise, la madre de Angela, están al tanto del romance. No obstante, sorprendió que cuando el músico se enteró, puso el grito en el cielo. Hizo todo para intentar separarlos, pero Angela se escapaba para reunirse en secreto con su amor. Lau confesó que fue un supuesto amigo íntimo quien divulgó las polémicas imágenes. La noticia se difundió rápidamente y causó un escándalo. Por lo que Pepe Aguilar estaría furioso. Y reaccionó de una forma impensable. En una rueda de prensa que ofrecieron Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar, un periodista le preguntó a la menor de la familia Aguilar, diciéndole de qué forma te reconstruiste para que estos comentarios y para que todo esto que se divulgó sobre tu vida personal y tu intimidad no te afectaran al punto de que dijeras, ya no quiero ser artista. Esto sin duda sorprendió a Ángela, quien comentó, te pasaste de la raya. Entonces Pepe interrumpió la contestación de su hija para enfrentar al periodista. Esto fue lo que le contestó. Para empezar, estás asumiendo cosas que no son ciertas. Y eso está fuerte. El cantante, en un tono enfadado, le pidió al hombre informarse mejor antes de hacer una pregunta tan indiscreta como la que le planteó a su hija. Dijo, tu responsabilidad como reportero es informarte más y no tener solo una fuente y no basar tu artículo en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son extremadamente importantes, pero tampoco hay que engañar al público. Pepe Aguilar destacó que a su hija la gente la aprecia muchísimo y llena todos los lugares donde va. Ángela comenzó su trayectoria desde muy temprana edad y siempre había sido percibida como una niña. Ella temía que esta controversia alterara para siempre su imagen. La joven parece muy afectada por la situación, pues nunca anticipó que todo se descontrolara. Lo verdadero es que, después de la tormenta, viene la calma. Sus seguidores, amigos y familiares estarán allí para respaldarla y presenciarla a superar esto y más. Ángela Aguilar confirma que si estuvo embarazada de Cristian Nodal. ¿Ángela Aguilar confirma su embarazo de Cristian Nodal? Si esto es cierto, ¿por qué mantuvieron en secreto al bebé? ¿El niño es de Cristian Nodal o de otro hombre? ¿Ángela Aguilar y Cristian Nodal confirman el nacimiento de su hijo? Este rumor, que se propagó rápidamente hace algún tiempo, ha ganado fuerza con el tiempo, ya que se afirmaba que ella estaba embarazada a la temprana edad de 16 años y que el bebé era de Cristian Nodal. Ante esta situación, la cantante se vio obligada a enfrentar la situación y revelar la verdad. Hace unos años, una imagen que circuló en las redes sociales, en la que se veía a la cantante sosteniendo a un recién nacido, desató una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que el bebé fuera suyo. Al parecer, en una videollamada, Ángela decidió finalmente hablar y confirmar que el niño es efectivamente suyo. ¿Cuál fue su supuesto testimonio? Según se dice, Aguilar afirmó que el niño es muy querido y ha sido recibido con amor, ya que es fruto del profundo amor que compartió con el cantante Cristian Nodal, tal como los rumores insinuaban sobre su relación. Al parecer, según indican los rumores, Ángela menciona que estos últimos meses han sido una montaña rusa de sentimientos, iniciando con los persistentes rumores sobre su relación con Cristian. Además, no encuentran motivos para continuar manteniendo en secreto su amor, y el fruto de su unión es un hermoso bebé llamado Tommy Ángelo. Según se rumorea, Ángela reveló lo siguiente, tanto mi relación amorosa como el hecho de estar esperando un bebé eran secretos. Además, no exageró al decir que quería manejar todo con precaución debido a la pandemia. Si ya suelo cuidar mucho mi salud, imaginé que debía extremar las medidas para no poner en riesgo mi embarazo ni la salud de mi bebé. También añadió, Decidimos llamarlo Tommy Ángelo porque creemos que un nombre más internacional le dará más oportunidades en el futuro. Estamos emocionados y sentimos que debemos celebrar la vida y la llegada de nuevos seres, incluso en estos tiempos de incertidumbre. No tiene sentido ocultar algo tan hermoso como la llegada de un bebé, que nos llena de esperanza tanto a mí como a Cristian. Siempre he sido bastante delgada, incluso durante el embarazo estaba 5 kilos por debajo de mi peso habitual. Hubo un momento en el que prácticamente desaparecí, dejé de subir vídeos a YouTube y de dar conciertos. Y cuando grababa, elegía vestidos que ocultaran mi figura. Después del parto, perdí aún más peso, lo cual fue extraño porque esperaba recuperarlo, pero sucedió lo contrario. Después de ver todo esto, Ángela no pudo contener la risa y comentó que nunca ha estado encima, y que por el momento no tiene planes de estarlo. ¿Por qué dicen que estoy embarazada? ¿De dónde salió esa idea? Nunca he estado embarazada. Será auténtica la presunta video.